Sofía es tan fuerte como Cangrejo, enviarlos a Química, yo aconsejo ¡Suéltame! ¡Genial! ¡Fachaste! ¿Lo tienen? Es difícil apuntar si se mueve así, solo inténtalo, mantén los ojos en la pelota, digo, en Daniel ¡Todos están locos! ¡Déjenme tranquilo! Daniel, esto es por tu bien ¡Ja! ¡Una hermana! Daniel no quiere lidiar con ello, deshazte de este...